En este presupuesto, que ya llega a los mil millones, veo con absoluta satisfacción que un área de la cual me toca presidir y agradezco la posibilidad y la confianza que me dieron todos los señores concejales como el área de obras públicas, tenga el 48% del presupuesto, 470 y monedas, millones de pesos para la Secretaría de Obras y Servicios Públicos. Creo que es un eje fundamental. Como postura política tengo que plantear los pros y también tengo que plantear los contras para plantear cuestiones que creo hay que mejorar y lo que digo lo he dicho a los funcionarios que han venido. Creo que establecer obra pública es un eje importantísimo para el crecimiento en infraestructura y en llegada a nuestros vecinos. En esa llegada primordial del agua corriente y de cloacas, por ejemplo, donde ahora toco lo que creo como contra, lo que creo como ítem a mejorar, lo que también creo en la palabra de los funcionarios de poder lograrlo y así va a estar dispuesto el Frente Renovador a votar lo que fuere, porque evidentemente no podemos quedarnos haciendo arreglos, sino que vamos a tener que empezar a ir al hueso. Acá también, acá también todos sabemos que solamente con el presupuesto municipal no se puede. Acá también la dirigencia provincial y nacional tiene que hacerse presente. Basta de obras que se demoren por cuestiones políticas partidarias. Y lo digo basta en forma general, basta para ahora, basta para el pasado y basta para el futuro. Porque la manera que con todo lo genuino que representamos a nuestra fuerza lo hacemos acá, no es pensando en tratar de disminuir la posibilidad de alguna de las otras fuerzas políticas, es tratando de pensar en el vecino. Por eso digo que la dirigencia política a nivel local es una dirigencia totalmente distinta en su accionar, ni mejor ni peor, pero totalmente distinta en la dinámica a lo que es una dirigencia provincial y nacional. Y así lo sentimos y así lo vemos, porque parece raro en algunas personas y en algunos que tienen muchísimos años de trabajo en política en la ciudad que se pueda consensuar una fiscal impositiva o un presupuesto. Yo digo, a mí me parecía raro cuando eso se tomaba como bastión de lucha para tratar de impedir o tratar de desestabilizar un gobierno. En este momento la oposición entera tiene los dos tercios de este recinto. Tiene los dos tercios en este recinto. En otro momento se estuvo a punto de instituir un intendente cuando pasaba esta situación. Eso para nosotros es absolutamente lejano. Ahora, cuidado, porque hay muchos que lo piensan. Nosotros tenemos que defender personas que vengan a representar a las fuerzas políticas que estén comprometidos totalmente con la idea de que eso nunca más, eso nunca más. Valoro fundamentalmente el esfuerzo y la predisposición del arco opositor, porque justamente tienen los dos tercios. Y también valoro fuertemente la predisposición en la persona de su presidente del bloque, del bloque oficialista y en todos sus integrantes, la posibilidad de llegar a acuerdos políticos que tienen que ver con sancionar las mejores ordenanzas que creemos. Por supuesto, el Departamento Ejecutivo tiene la potestad y está avalado a definir una conducta de ejercicio público de la política y de sus responsabilidades para llevar al municipio. Con lo cual podemos estar de acuerdo o no, o compartir o no. Pero decididamente las cosas hay que hacerlas. Lamentablemente a veces por no hacer o por no hacer de la manera propicia nos hemos perdido muchísimas oportunidades. Y esto lo hablo en cuanto a esas demoras que tienen que ver con lo político partidario. No tiene que repetirse ni tiene que pensarse como un instrumento de la política. Creo que la Comisión de Obras Públicas de este honorable cuerpo ha intentado estar a la altura, ojalá así lo haya estado, con la representación de todos los bloques. Hoy es una comisión en la cual quedan expedientes que están a la espera de alguna respuesta, a la resolución, y tranquilamente lo podríamos identificar cada uno porque no pasa de 3 o 4 expedientes, a la resolución en conjunto de la definición de dónde o no se puede hacer una senda peatonal, por ejemplo. Al reenvío para que se trabaje una problemática en un barrio y a la espera de respuestas. Creo que en un presupuesto que tiene el 50% de su dinero destinado a obras públicas, que desde el Consejo Deliberante este cuerpo haya trabajado con esa responsabilidad, es entender que para Mercedes el crecimiento es una cuestión primordial y es una cuestión donde hay que meterle horas de laburo.